¡Hola hermosas! ¿Cómo están hoy? Estoy muy contenta porque hoy les he traído este maquillaje inspirado en bodywood en las bodas de bodywood que son muy muy bonitas y que tienen bastante colorido y me encantó este maquillaje porque tiene, me pueden ver a unos colores muy bonitos en los ojos y todo todo el enfoque está aquí y hace ver la mirada muy sexy espero que les guste, yo sé que ahora último les estoy trayendo maquillajes que no se los puede utilizar muy seguido para el diario pero estoy como, tengo una bella artística ahorita y quiero expresarla y necesito hacer este tipo de cosas media raras pero no se preocupen porque muy pronto les voy a traer maquillajes súper facilitos que pueden hacer para ir al trabajo, para salir con sus novios, para salir a bailar cosas muy muy sencillas que sé que les va a gustar entonces los dejo con el video de ahora, espero que lo disfruten recuerden que las quiero mucho, el beso de siempre y nos vemos en el próximo video Bye ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.